Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Estoy con mi Dore, querida. Mija, ¿cómo estás, mija? Buenos días. ¿Cómo estás, papacito? Te amo. Muy buenos días para ti, para todo el auditorio. Hoy vamos a platicar de, ahora sí que de pan de nuestro de todos los días, el estrés laboral, que sucede que hay muchísimas personas que a raíz de un trabajo donde no están satisfechos, donde no encuentran una pasión, hace unos días estaba hablando con Diana Servín también sobre cómo está, cuál es el compromiso de las personas ante el trabajo. Y hay una enorme falta de compromiso porque con lo único que se encuentran en sus escritorios es con estrés y es un problema muy común en muchísimas empresas y claro que tiene el poder de dejar consecuencias espantosas para la salud y también para la empresa. El estrés laboral es la tensión emocional y física que experimentan los trabajadores como resultado de las demandas laborales. Y las consecuencias de este estrés pueden incluir problemas físicos, obviamente como enfermedades cardíacas, que yo creo que es la que más nos debe de asustar, pero también tiene problemas más leves, pero son crónicos como los gastrointestinales, colitis, gastritis, trastornos del sueño, insomnios o que duermes pero no descansas y por supuesto que también puede causar problemas mentales como la ansiedad, como la depresión, como la angustia y pueden tener un impacto muy heavy en los empleados, en la calidad de vida de los empleados y por supuesto en el resultado que está esperando una empresa. Las consecuencias, como pueden ver, es menos productividad, mayor ausentismo y obviamente el rendimiento que tenía la gente se va a ir a, como las baterías que estamos viendo ahorita en pantalla, se va a ir a extra low, a super low y no va a haber forma de recargar esa pila porque vamos a llegar a un punto de breakdown. Las estadísticas del estrés laboral que sí son un problema, fíjense, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral es la causa del 50% de los días laborales perdidos. Además hay un estudio que demuestra, bueno este estudio está realizado por la Universidad de Harvard y demostró que las personas que trabajan más de 11 horas al día tienen 67% más de probabilidades de sufrir un infarto en comparación con aquellos que trabajan entre 7 y 8 horas. Si se van a Hong Kong, si se van a Japón, si se van a China, en donde el trabajo provoca un nivel de estrés que te mueres, la tasa de suicidio también es grandísima y tan solo en un año del 2020 al 2021 aumentó 20%. Entonces hay que voltearlo a ver. Es importante que las empresas tomen medidas para reducir el estrés laboral. Uno quiere trabajar en lugares donde te sientas cómodo. Por eso Google fue un trancazo para trabajar, porque te ponen gadgets y te ponen lugares en donde tu pensamiento puede fluir sin angustia, sin estrés y sin presión. Una buena forma de hacerlo es ofreciendo programas de bienestar, por supuesto, a toda la gente que trabaja en tu empresa, obligar el tema de la actividad física, literal poner gimnasios. Hay empresas como Coca-Cola, que tiene hasta gimnasios ahí dentro de las áreas comunes. Y puedes trabajar en lo que haces llamadas telefónicas en la elíptica y no saben lo que ayuda. La meditación, para que le sirva, y cualquier técnica de relajación. Y, por supuesto, elegir un trabajo que realmente te satisfaga, ¿no? Y también a la hora de reducir ese estrés laboral, te vuelves más productivo. ¿Y cómo se reduce? Bueno, pues poniendo horas de trabajo, que sean razonables, con descansos adecuados. No puedes comer en 20 minutos, ¿eh? Hay empresas que te dan 20 minutos para comer. Menos. A nosotros nos tocó. No, cinco. No como peñanitos, te dan menos para… No, cinco. Este, hay lugares en donde te dan nada para comer. Tienes que, ahora sí, meter el taco rapidísimo. Come en tu lugar. Hay empresas en las que te piden horas. Este, pompi también, ¿no? Que tienes que estar sentado nada más para cubrir el horario. La forma de trabajar ya mutó, ya migró, ya es otra cosa. Y hoy, que hay tanta información en materia emocional, es un muy buen momento para que tu empresa pegue ese brinco y le brindes a la gente con la que trabajas una estabilidad emocional. Y esa tiene que ser de tranquilidad, papacito. Claro que sí, mi querida hija. Hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho. Y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente. Y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM. En Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Doris Ferriz. Gracias por escuchar. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.